Buenos días, familia. Vamos a retomar nuestra lectura y nuestro estudio de Neemías, Neemías capítulo 11. Neemías capítulo 11. Dice así, lo tenemos, ¿verdad? Los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. Entre el resto del pueblo se hizo un sorteo para que uno de cada diez se quedara a vivir en Jerusalén, la Ciudad Santa, y los otros nueve se establecieran en las otras poblaciones. El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que se establecieron en Jerusalén y en las otras poblaciones de Judá. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los servidores del templo y los descendientes de los servidores de Salomón se establecieron cada uno en su propia población y en su respectiva propiedad. Estos fueron los judíos y benjaminitas que se establecieron en Jerusalén. De los descendientes de Judá, Ataías, hijo de Lucías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Sefatías, hijo de Malalel, de los descendientes de Fares, y Maseías, hijo de Barú, hijo de Coljocé, hijo de Jafaías, hijo de Adaías, hijo de Joyarif, hijo de Zacarías, hijo de Siloní. En total de los descendientes de Fares que se establecieron en Jerusalén fue de 468 guerreros valientes. De los descendientes de Benjamín, Salú, hijo de Mesulán, hijo de Joed, hijo de Pedahías, hijo de Colahías, hijo de Maseías, hijo de Itiel, hijo de Isaías, sus hermanos, Gabay y Salay. En total eran 928. Su jefe era Joel, hijo de Zicrí, y el segundo jefe de la ciudad era Judá, hermano de Senuá. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joyarif, Jaquín, Sedaías, hijo de Gilquías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Medirayot, hijo de Ahitob, que era el jefe del templo de Dios, y sus parientes, que eran 822 y trabajaban en el templo. Asimismo, Adaías, hijo de Jerón, hijo de Pelahías, hijo de Amsí, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus parientes, los cuales eran jefes de familia y sumaban 242. También Amasai, hijo de Azarel, hijo de Asai, hijo de Lemot, hijo de Ymer, y sus parientes, los cuales eran 128 valientes. Su jefe era Zadiel, hijo de Gedolín. De los levitas, Semaías, hijo de Jesús, hijo de Azricán, hijo de Hasabías, hijo de Bunín, Sabedai, hijo Zabat, que eran jefes de los levitas y estaban encargados de la obra exterior del templo de Dios. Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zardí, hijo de Asab, que dirigía el coro de los que entonaban las acciones de gracias en el momento de la oración. Babuquías, segundo entre sus hermanos y Azda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Gedutún. Los levitas que se establecieron en la ciudad santa fueron 284. De los porteros, Acú, Tarmón y sus parientes, que vigilaban las puertas. Eran, en total, 172. Los demás israelitas, de los sacerdotes y los levitas, vivían en todas las poblaciones de Judá, cada uno en su propiedad. Los servidores del templo, que estaban bajo la dirección de Zijá y Gispa, se establecieron en Ofel. El jefe de los levitas, que estaba en Jerusalén, era Ufi, hijo de Baní, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, uno de los descendientes de Asad. Estos tenían a su cargo el canto en el servicio del templo de Dios. Una orden real y un reglamento establecían los deberes diarios de los cantores. Para atender todos los asuntos del pueblo, el rey había nombrado como su representante a Petahías, hijo de Mesazabail, que era uno de los descendientes de Zera, hijo de Judá. Algunos judíos se establecieron en las siguientes ciudades con sus poblaciones, Kiriat, Arba, Divón, Yecapsel, Jesúa, Boladá, Betpelet, Hazar, Sualf, Berseba, Siklach, Mecona, Enrimón, Zora, Jarmut, Zanoa, Adulán, Lakis y Aceca, es decir, desde Berseba hasta el valle de Inón. Los nov, Ananías, Hazor, Ramá, Gittayín, Hadid, Zezorín, Nebalat, Lot y Ono, en el valle de los artesanos. Algunos levitas de Judá se unieron a los benjaminitas. Bueno, si no sabéis qué nombre podéis ponerle a vuestro hijo, aquí tenéis unos pocos. Pero el propósito no es ese. El propósito no es como esos libros que compran los papás cuando están discutiendo sobre qué nombre poner a su hijo, sino el propósito es otro muy diferente. Os voy a situar en el contexto. Mirad, en el capítulo 10, ¿lo recordáis antes de la presentación de Lua? Quizá no, ahí está en internet. La decisión de Neemías es, y la decisión del pueblo es, nos comprometimos a no abandonar la casa de nuestro Dios. Eso es lo que se dice en el capítulo 10 de Neemías. No vamos a abandonar la casa de Dios, estaremos al lado de la casa de Dios, proveeremos para ella y la defenderemos. Se adoptan en el capítulo 10, capítulo anterior, una serie de compromisos de tipo espiritual y de tipo práctico. Lo primero de todo, lo que se hizo fue la lectura de la ley, un momento emocionante. Allí estaba Edras y allí estaban otros escribas. Hicieron un atrio de madera y se leía la ley desde la mañana hasta la tarde. El pueblo lloraba, porque estaban recuperando su identidad espiritual, que les había sido robada por aquellos que les secuestraron y se los llevaron a Babilonia. Somos israelitas, somos descendientes de Abraham, somos el pueblo de las promesas. Todos estaban emocionados con lo que se leía. Estaban recuperando quiénes eran. Pero también se adoptaron decisiones de tipo práctico. Y empezaron a hablar de los diezmos y nadie salió corriendo. Hablaron de los diezmos porque el compromiso y tu identidad requieren una serie de consecuencias prácticas. Y también se comprometieron a sostener la obra del templo, a sostener la obra en Jerusalén, a sostener a los levitas, quienes no habían recibido herencia para que ellos pudieran servir en el templo. Y eso era una responsabilidad. Tú eres israelita, tienes la responsabilidad de contribuir con tus diezmos. Y eso era lo que les enseñaron. En el capítulo 10 se habla del diezmo que había que dar para el templo y el culto. Y en el capítulo 11 se habla de otro diezmo. No sé si lo habíais oído nunca. Un diezmo de personas. Diezmar personas. ¿Cómo se diezma personas? Bueno, pues lo explica aquí. Dice que el versículo 1, la segunda parte del versículo 1, dice que entre el resto del pueblo se hizo un sorteo para que uno de cada diez se quedara a vivir en Jerusalén, la ciudad santa, y los otros nueve se establecieran en las otras poblaciones. ¿Os acordáis aquellos que hacíais la mili? La mili. El servicio militar. Obligatorio. ¿Os acordáis de los excedentes de cupo? Yo me acuerdo, salía en las listas y estaba la gente muy nerviosa, sobre todo los que se habían echado novia. Y estaban ahí pendientes a ver si salía excedente de cupo. Eso quería decir que había muchachos de sobra y por lo tanto algunos se iban a quedar sin hacer la mili. Era muy divertido porque siempre a alguno de tus amigos le tocaba hacer la mili y los demás, muy crueles, los muchachos, pues lo señalaban y se reían. Entre mis amigos a uno le tocó de Sevilla ir al ferrol a hacer la mili. El pobre lo pasó muy mal. Yo creo que más por la broma de los amigos que por el hecho de tener que ir al ferrol, que para un andaluz eso es como, no sé, la quinta tule de los romanos, una cosa así. Pues aquí se hace un diezmo porque nadie quería ir a Jerusalén. Porque Jerusalén tenía una Diana puesta en la frente. Estaba rodeada de enemigos que deseaban destruirla. ¿Os acordáis? Tobías, Zambalad, Gesén. ¿Cómo olvidar esos nombres? Esos tres malvados. Yo intento no imaginarme caras. Y esos tres conspirando los primeros capítulos, siempre conspirando para malmeter, envidiosos, pinchando, soltando mentiras. ¿Y qué pasaría? Pues claro, los que estaban en Jerusalén iban a ser la primera línea de combate. Iban a ser los escudos humanos. Iban a ser soldados en trincheras para defender a Jerusalén de posibles atacantes. Así que se hace un sorteo. A ver, uno de cada diez. Esto aquí, justo, el que le toque le tiene que ir a Jerusalén. Los demás, en su finca, en sus herencias, de la edad que les había tocado y a vivir de lo que se vivía en aquella época, que era de la producción agrícola. Pero hay algo alucinante. Hay algo sorprendente. Y es que hubo unos cuantos que dieron un paso al frente y dijeron, olvidados del sorteo, aquí estoy yo, yo voy a Jerusalén. Y todo el pueblo se quedó. Ah, no, pero tú no quieres. Oye, que es uno de cada día. O sea, las probabilidades de que te toqué son bajas. No, no, no. Nosotros vamos a Jerusalén. Y el pueblo dio gracias a Dios y los bendijo. A esos valientes. Neemías 11 está muy relacionado con el último versículo del capítulo 7. Si os vais al capítulo 7, el último versículo, id al capítulo 7 del mismo libro. Y el último versículo, mirad lo que dice. Al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Esto es como un buffet libre. La gente ya va a servirse. Y cada uno ya iba a su tierra, a sus negocios, y haciéndose quizá a los locos. Ah, sí, no, yo es que tenía una cosa que hacer ahí. Oye, pero que Jerusalén va a quedar desierta. Que va a quedar a manos de los enemigos. Que es que como no haya hombres, como no haya soldados para defenderla, nos la van a destrozar. Pero el pueblo ya se había distribuido en sus ciudades. Había ido a tomar posesión de sus fincas, de sus tierras, de sus cultivos. Y ya estaban pensando en la cosecha, en hacer dinero y en qué sembrar. Pero unos pocos se ofrecieron voluntariamente, dieron un paso al frente y ellos entendieron que hay cuestiones más importantes que ellos mismos, su dinero y sus vidas. Ellos entendieron que hay causas más importantes que ganarte la vida, ganar dinero o construirte una casa. Y aunque ellos fueran los perdedores de este asunto, tuvieron en mucha más estima servir a Dios y estar cerca del templo y estar en la ciudad de Jerusalén que dejarla abandonada. Nadie quiere estar en la trinchera. Nadie quiere ser soldado en tiempos difíciles. Nadie quiere ir a la primera línea de combate. Nadie quiere servir y dejar que otros vivan una vida fácil. Nadie quiere vivir una vida difícil. Y ellos escogieron la parte difícil. Y el pueblo los bendijo. El pueblo bendijo a todos, versículo 2, los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. Dice el Salmo 137, si me olvidaré de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. El Salmo 137. Mirad, hermanos, vamos a sacar aquí algunas conclusiones, yo creo que muy serias para cada uno de nosotros. Vivir nuestra fe tiene un precio. Vivir nuestra fe tiene un precio. Bueno, alguno dirá, oye, no, pero la salvación no es gratuita, no es un don de Dios. Sí que lo es, pero tiene consecuencias e implica un precio que pagar en este mundo e implica una cruz. Vivir nuestra fe implica un compromiso radical con lo que creemos, por ponernos del lado de quien nos ponemos. Creer no es gratis. Que sí, que Cristo pagó en la cruz por todos nuestros pecados y la salvación es una obra de gracia. Pero vivir en esta salvación implica grandes compromisos y grandes riesgos. Y si no, que se lo digan a los cristianos sirios, a los creyentes que están en Sudán, a los creyentes que están en Egipto y en distintos sitios de África. Cada cinco minutos muere un creyente. ¿Has pensado eso? Cada cinco minutos muere un creyente. Claro, aquí estamos tranquilos y el problema a veces de los pastores no es a quién van a matar de la congregación, sino quién es el que llega tarde y cómo implicar a los hermanos en ministerios y motivarles y ponerlos a llevar a cabo la obra que Dios quiere que hacemos. Leía el otro día, ¿no? De que hay padres que nunca salen los dos de casa, sino siempre sale uno para que sí, si los mataran a ellos, sus hijos no quedarán huérfanos. Es gratis creer. Tú coges a uno de esos creyentes y le dices, oye, ¿creer es gratis? No, no, creer, la salvación es un don, pero creer tiene un precio, un alto precio. No invitamos a que creáis en un evangelio barato, en un dios cajero automático, una especie de amigo celestial, un Papa Noel divino que viene a satisfacer nuestros deseos, aquello que anhelamos. Te invitamos a creer en un rey soberano, victorioso, que está librando una guerra contra la oscuridad y ponerte de su lado, ponerte del lado de este rey, puede suponer una pérdida temporal de bienes, de honra o incluso de tu vida. Creer implica pagar un precio. La pregunta es si tú has considerado ese precio. A veces me he encontrado con creyentes, y no estoy pensando en nadie en particular de aquí, pero es algo que oigo a menudo. Es que el único día que tengo para descansar es el domingo por la mañana. Es que el único día que tengo para descansar es el día tal. Creer implica pagar un precio. Un compromiso radical. Jesús nos rescató para que nos identifiquemos totalmente con una causa que implica nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra voluntad y, si es preciso, nuestra vida física. Él no nos salva para que seamos un pueblo ocioso que habla un lenguaje espiritual, sino alguien que ha calculado el precio, se ha sentado a meditar el coste y ha puesto su fe en Cristo. En las legiones romanas un emperador lanzó un edicto para que aquel soldado romano que fuera cristiano fuera ejecutado. Y había un general que tenía un capitán muy querido para él, muy valioso para él. Sabía que su capitán cristiano, de acuerdo al edicto de César, tendría que morir. Así que cada día el general intentaba convencer a su capitán cristiano a que abandonara el cristianismo porque no quería perderlo. En un momento dado, el general, desesperado, le dice, ¿pero tú te has parado a pensar el precio que tienes que pagar por creer en Jesús? A lo que el capitán le respondió, ¿y tú tú te has parado a pensar el precio que tienes que pagar por no creer en él? Porque sí, es verdad, hay un precio por creer en Jesús, pero el precio que se paga por abandonarle y por darle la espalda, por ser indiferente o por dejar para más tarde la decisión de seguir a Cristo es inconmensurable, es eterno. Él no nos salva para que seamos un pueblo ocioso, sino para que seamos un pueblo celoso, celoso de buenas obras, un pueblo vivo, un pueblo hambriento de hacer la voluntad de Dios, un pueblo inquieto por seguirle a donde sea. Hemos meditado bien el precio que implica creer en Jesucristo porque creer en él implica ponerse a sus órdenes. Es él el que está sentado en el trono, no nosotros. Somos nosotros sus siervos, él no es nuestro siervo. Él es quien da las órdenes, no nosotros. Dice la Biblia y por todos murió para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él te ha salvado para servir, no te ha salvado para que te sirvas de él. A veces se predica un evangelio barato, se predican invitaciones muy superficiales. Necesitas un amigo, ahí está Jesús. Necesitas un banquero, ahí está Jesús. Necesitas afecto, ahí está un padre. Pero no se dice del precio que implica creer en la mayor causa de todas las causas, en la única causa por la que vale la pena vivir y, si fuera preciso, morir. Y dice el versículo 2 que algunos dieron un paso al frente, dejaron las tierras, las herencias y el beneficio asociado a ellas para poder estar cerca del templo y ser un escudo humano alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y con su espada y con sus pechos defender a toda costa la ciudad que Dios les había dado y que, de acuerdo a las promesas y a las profecías, habían esperado con tanto anhelo. Ser israelita implicaba un precio a pagar. Creer en el Dios de Abraham implicaba un precio, pero no todos lo vieron así. En cambio, bueno, unos pocos sí y el pueblo los bendijo. Su paso al frente era una decisión valiente que les podía costar la vida, porque Jerusalén, al igual que hoy, es una zona de conflicto. Y en esos tiempos también, no menos. Mirad, todos nosotros, todo ser humano tiene que tomar una decisión muy radical. Vivir lejos de Dios, ocupándose de sus propios intereses o vivir bajo la influencia de Dios. Es una decisión que tienes que tomar. Y no tomar esa decisión es tomar esa decisión. Dejar para más tarde esa decisión implica ya una decisión, que es no le voy a seguir de momento. Echar el balón para adelante. Buscar una vida fácil, una vida cómoda, es dar la espalda a ese compromiso. Una vida sin poder, un cristianismo fácil, es un testimonio que nadie puede creer. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias radicales. Destinos eternos muy diferentes, como le dijo el capitán a su general. Y, amigos, hermanos, este es el momento de hacerse preguntas. No es el momento de entretenerse. Es el momento de hacerse preguntas y reflexionar seriamente. Hay alguien que no quiere que reflexiones. Quiere que estés entretenido. Entretenido hasta la hora de la muerte. Entretenido y que cuanto menos pienses, mejor. Pero Dios te llama a pensar y a considerar. Decisiones que implican cambios en tu vida. Grandes cambios en tu vida. Grandes satisfacciones. Entonces, qué duda cabe. El Señor Jesús les decía, bueno, no hay nadie que haya renunciado a algo que vaya a recibir cien meses más en esta vida y en el futuro, la vida eterna. Ha dejado esposa, mujer, hijos, por causa del Evangelio, gente que ha renunciado a lazos de efecto. Pero confía, lo hace confiando en la recompensa del Señor. Es el momento de despertar y de poner nuestros ojos en la eternidad. No en un plato de lentejas. Es el momento de fijar los ojos en cuestiones que tienen una trascendencia sin límite. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con la oferta que Dios te hace? La oferta de paz que Dios te hace. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Dice la Escritura en Lucas 9, 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hubo alguien al que le esperaban en Jerusalén para matarlo. Hubo alguien al que le esperaba un infierno en la cruz. Sus discípulos hacían todo lo posible para convencerle que no fuera. Era evidente. ¿Por qué vas a ir a un sitio en el que te está esperando la cruz? ¿Por qué vas a ir a un sitio que está repleto de tus enemigos? Y que en el momento en el que pongas el pie van a esperar la ocasión para acabar con tu vida. No entendían los discípulos el racionamiento de Jesús. Pero Jesús le había estado diciendo continuamente, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado. Es necesario que sea sembrado su cuerpo en la tierra. Para que así pueda proveer perdón y el rescate por muchos. Es necesario que el Hijo del Hombre guste la muerte por todos. Para abrir una puerta de bendición, de paz y de reconciliación. Como los discípulos vieron que Jesús había afirmado su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué significa afirmar tu rostro para ir a Jerusalén? Significa que, lo tenía claro, nada iba a desviarle de cumplir la voluntad de Dios para su vida. Nada iba a distraerle del objetivo que Jesús tenía en mente. ¿Le agradara o no? Así que los discípulos desesperados, ¿sabéis qué dicen? Vayamos pues con nosotros a él con Jerusalén y muramos con él. Porque esto va a acabar mal. Esto va a acabar mal. Hubo unos cuantos que se decidieron ir a Jerusalén, saltarse el sorteo y voluntariamente ir. Pero hubo uno que fue a Jerusalén para cumplir una obra sin la cual no es posible que ningún ser humano pague su deuda con Dios. Una grandísima deuda. Algunos tenemos hipotecas que no sabemos cómo pagaremos, ¿verdad? La deuda que tenemos con Dios es tan grande que aunque vivieras mil vidas no podrías saldarla. Porque hubo uno que vivió una vida tan perfecta, cuyo valor es tan grande, que cubre los pecados de todos nosotros. Y él dio un paso al frente cuando nadie quería ir a Jerusalén. Los nombres de los que fueron a Jerusalén quedaron registrados. Muchos de ellos quedaron aquí, guardados. Pero el nombre de Jesús nunca será borrado. Siempre será cantado. Siempre será alabado. Siempre será tratado con respeto. Con temor en labios de sus enemigos, pero con mucho gozo y devoción por aquellos que vivirán para siempre con él porque creyeron en él. Los nombres de los que, ignorando a Dios, le dan la espalda quedarán para siempre olvidados, raídos de la tierra. Pero aquellos que aceptan las condiciones de paz, de ese príncipe de paz, vivirán. Vivirán para siempre. Jesús, el Hijo de Dios, fue crucificado a las afueras de Jerusalén. Y todos aquellos que él rescató, los que le han acompañado, negando al mundo y caminando con él a la cruz, vivirán con él. Una decisión. Ir a Jerusalén o estar lejos de ella. Una decisión. Cerca de Dios o lejos de Dios. ¿Cuál es tu decisión? Jesús es la única manera en la que puedes tener paz con Dios. Voy a citar un sermón que conozco desde hace muchos años, que predicó el pastor Carter Colon el domingo, después de los atentados del 11 de septiembre, en la iglesia de Times Square. Imaginaos la situación que vivía la ciudad, después de aquellos horribles atentados que costaron la vida a tantísimas personas. Dice así, la predicación que él dio en su congregación el domingo, después del 11 de septiembre. Mi alma quedó marcada para siempre con la historia que escuché de un oficial de policía de la ciudad de Nueva York. De cómo la gente huía de los edificios que caían. Y ahí había policías y bomberos que corrían hacia los edificios. No lejos de ellos. Y mientras corrían hacia los edificios, le gritaban a la gente, ¡corran! ¡Salven sus vidas! Ellos arriesgaban sus vidas y muchos sabían que iban a morir allí. Y yo clamé a Dios y dije, Dios, Jesús, no permitas que mi sentido de la responsabilidad sea menor por tu reino, como lo fue la de esos amados bomberos y policías por aquellos que estaban pereciendo en las torres. ¿Qué clase de compromiso hay que tener para correr hacia el peligro? El lugar de lejos del peligro. El llamado de Dios es un llamado a ir hacia Jesús. Hacia la reconciliación con Dios. Pero implica también ir hacia el peligro. Él no nos ha quitado del mundo, nos ha dejado aquí. Y si es grande el compromiso de aquellos bomberos y policías, ¿qué me decís del compromiso de aquel que fue a Jerusalén a dar su vida? ¿Qué me decís de aquel que afirmó su rostro para ir a Jerusalén cuando todos huían de Jerusalén? ¿Qué clase de disposición hacer la voluntad de Dios? A amar su voluntad y a abrazarla, aunque eso supusiera la cruz. Ese es Jesús, el príncipe de paz, el Salvador. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Nada les dio de su misión. Ni las tentaciones en el desierto, ni las promesas falsas de Satanás, ni la confortable casa de Lázaro, Marta y María, donde siempre era bienvenido. Ni su pueblo, ni su tierra, ni sus hermanos, ni su madre. Nada le detuvo de ir a Jerusalén. Sabía cuál era el horror que le esperaba en la cruz. Pero es que sin esa cruz no era posible que nosotros tuviéramos vida. Y ahora queda una decisión. Una sola decisión puede marcar tu vida para siempre. Sabes que tienes que tomar una decisión. Quizá alguno de vosotros lleva tiempo postergándola. Y lleva tiempo esperando que ocurra algo. Y quizá alguno de vosotros tiene una lucha interior terrible. Por un lado, desea levantar su mano y decir, yo creo en Jesús. Esta salvación es para mí. Abrazo las condiciones del príncipe de paz. Perdóname a mí. Y por otro lado, el temor. La duda. La cobardía. Yo te invito a que calcules el precio de vivir una eternidad sin aquel que fue a Jerusalén. A ganar el perdón para ti. A que abraces al príncipe de paz y aceptes ese perdón. Y si te alejaste de Dios, es hora de renovar tu fe. De renovar tu compromiso con Dios. Si te preguntan, si te predicaron un evangelio barato, es hora de volver a considerar y pensar muy seriamente qué tipo de cristianismo es aquel que vivió el fundador del cristianismo y cuyo ejemplo debemos de seguir. Él es bueno y paciente. Él es un buen señor. No camines lejos de él. Toma la decisión de caminar cerca de él, no lejos de él. No seas de aquellos que se quedaron en sus ciudades, sino de aquellos que dan un paso al frente. Que el Señor te guíe a tomar esa decisión. Paz con Dios. Una sola decisión puede marcar tu vida para siempre. Que el Señor bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!